¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos con mi batita. A ver, el pijama oficial no es, pero esta sí que es mi bata oficial de Star Wars y me apetecía salir con ella. Jugamos contra el Villarreal, 27 puntos Real Valladolid, Villarreal 30. De momento vamos a darle a simular a ver qué pasa. Este es nuestro 11. Aún no lo había fichado el Betis. La madre que me parió. Dembélé. Dembélé calvo. Me ha metido Dembélé calvo. Hay un Dembélé calvo, un Dembélé trabajador, un Dembélé que regatea y le sale, un Dembélé que tira puerta y mete goles. Va, sin miedo, tíos. Sin miedos. 11 leyendas. 11 leyendas aquí en el terreno del juego. Como está hecho el juego, es un delantero complicado. Es un delantero complicado. ¡Pero qué haces! Tengo el enemigo en casa, tío. ¿Pero qué ha pasado? Penalti de verdad. ¡Pero si la ha dado en la cara! ¡La ha dado en la cara! Y luego la ha rebotado. Ya empezamos. Esto es ilegal. Esto es ilegal, tío. ¡Pero! ¡Jódete! ¡Perro! ¡Perro! ¡Vamos! ¡Son! ¡Son Aldo! ¡Son Aldo! ¡Son Aldo! ¡Son Aldo! ¡Sigue Son! ¡Sigue Son! ¡Vamos! ¡A mamar! ¡A mamar! ¿Vamos ahora? A ver ahora, Mucoco. ¡Sí! ¡A los que no creían! ¡A los que no creían! ¡Que mamen de Mucoco! ¿Para qué lo fichas? Si es malísimo. ¿Dónde vas con este delantero? ¡Mama! ¡Mama, perro! ¡Mama! ¡Uy! ¡Atravesamos a uno! ¡Atravesamos a uno! ¡Increíble! ¡Enormes! ¡Enormes! ¡Enormes mis sicarios! ¡Enormes mis sicarios! ¡Este es mi equipo! ¡Esta es mi ciudad! Y se va a venir ahora Europa, ¿eh? Estábamos ya clasificados para la conference. Otra vez contra el AAB. ¿Cómo estamos de posiciones? Estamos líderes. ¡Te la fumaste! ¡Te la fumaste y no va a salir muy caro! ¡Aplasten! 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 ¡Vamos! ¡Perdóname que estaba hablando con el chat! Segundo de Weissman. Y lo metemos ahora en suplente, chicos. Minuto 80. 90. ¡Pita! ¡Pita! ¡Cabrón! Bien pitado, árbitro. Premio del torneo. 5 millones de premio de torneo por pasar de fase de esta farsa, ¿eh? ¡Bof! ¿Cómo van a venir? ¡Jalan balón de oro! ¡Jalan balón de oro! Mejor que la rata Mbappé. Lo llevo diciendo desde 2020. Simulamos rápido, tío. Simulamos rápido. Confiamos. 2-0. Weissman y Riquelme. Está mal que yo lo diga. Oferta de traspaso por plata. Manchester City vuelve a por Gonzalo Plata. Me están dando mareos. El calvo de Guardiola me quiere joder la vida, ¿eh? La anterior oferta que presentó el Manchester City creo que era de 44 millones. Y le propuse 100 al calvo y me dijo que ni de coña. Como el precio final que queremos alcanzar es más o menos de 75 millones, vamos a intentar meterle... ¿Qué pasa, Calvo? Calvo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Siéntate ahí, Calvito. Venga, vamos a negociar. A ver, ¿me has venido con dinero o me vienes con promesas? Le meto un Haaland. Un Haaland por plata y un euro. Si podemos meter a Julián Álvarez y nos quedamos con dinero para luego... Bueno, Mucoco puede jugar en banda de momento, ¿eh? Y una vez que vendamos a Weissman, tenemos los 20 millones que vamos a sacar por Julián Álvarez si nos los da el calvo. Y tendremos también los otros 20 o 30 que nos den por... Son Weissman. Y tenemos 40 millones aproximadamente para gastarnos en un lateral. Yo creo que sería bueno mirar un central y yo me quiero traer a Piero Incapié. Y Piero Incapié tiene una cláusula, me parece que son de 55 millones. Para mí es un plan perfecto. En mi cabeza va a ser espectacular ahora que el calvo este no afloje el dinero. No tienen interés en cambiar de jugadores contra oferta, tío. Pues si solo quieres... Pues te voy a pedir 90. Te voy a pedir 90 por plata, 91 y me voy a por Julián. ¡Ay, perro! Que no suelta el dinero. Es que es rata el cabrón, ¿eh? Es rata. Va a ser el más rico del cementerio este calvo. De verdad. Es la segunda vez que me da calabazas por plata. Mucho venir aquí de Boquita. ¿Qué tal? Somos el Manchester City. Y luego... ¡Va! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Pues a chuparla. Plata no se toca entonces. Y Aguado, tío. Aguadofans. Esto es clip para Aguadofans. Cuidado. Otro calvo. La madre que me parió. Todo calvos aquí. Los calvos no pagan. 22. 22. Modo negociador. Modo negociador. Primera oferta. Siempre tirando un poquito arriba. 15-800. No voy a bajar, ¿eh? No voy a bajar. ¡Qué perro el calvo! ¿Cómo me la ha jugado el de Brazers, tú? Creía que iba a decir que no, tío. Creía que iba a decir que no. 2-2. Gol de Gonzalo Plata. Y de Álvaro Aguado. Gol de Aguado. Uf. ¿Te imaginas ahora que se parte el cruzado? ¿Qué chotas está pasando? Hay interés por hincapié. 41 millones. ¡Ah! Me van a quitar a la perla, tío. Chicos. Día triste. Día triste para Aguado fans. Hoy su ídolo eligió el dinero. 19-900 hemos sacado por Álvaro Aguado. Casi 20 millones. Día triste. Pero cuidado porque ama los colores y se va a otro equipo que tiene los colores más o menos igual, ¿eh? Una mala venta. Una mala venta. Podría haber conseguido un millón más. Está Malsa pegando volteretas. Mira Malsa en el once inicial. 25 millones puede... Puede... Puede valer. Vamos a por Enzo, tío. Enzo Fernández es un fichajón, ¿eh? Me vais a matar, pero... Quien no arriesga no gana en esta vida. 25 millones con Weissman de por medio. 33 millones. Lo van a pensar. Lo aceptan. Nos vamos a por Enzo. Y Mucoco titular. Nos vamos de una, tío. Solo se vive una vez. Este tío va a ser el futuro MC de Argentina. Clave. Cinco años. Ignoramos cláusula. 128. Rechazamos cláusula. Sueldo le vamos a meter. 23. 23.000. Enzo Fernández. Enzo Fernández es del Real Valladolid. ¡Buf! Y Mucoco ahora tiene que dar la talla, ¿eh? Mucoco tiene que dar la talla. Miren a Enzo. Viene como un toro el cabrón. Es buenísimo este man, ¿eh? Enzo Fernández, tío. Este man es una máquina. Y viene para ser putísimo titular. Desde el minuto uno, además, ¿eh? Mira, 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 mira. Una A. Una A, ¿eh? Nos están poniendo una A habiendo dado a Weissman de por medio y 33 millones. Pero aquí hay gente que critica. Hemos juntado a un tío, a Rovella y a Enzo, que tienen 79, 82 y menos de 23 años cualquiera de ellos. Pero aquí se le critica. Hemos perdido a Aguado, hemos perdido a Weissman, hemos ganado a Enzo Fernández. Mucoco tiene que dar un paso al frente ahora. Y hay que buscar a jugadores libres ahora mismo. A ver, hincapié podría haber sido mucho más barato. Pero es que 74 de media con 22 años y Enzo tiene 82 con 22. O sea, es que le saca bastantes. El mercado de libres tan pronto te sale Cristiano y Messi como te sale todo Qataris. Cristian Toledo, ecuatoriano. Chicos, he sentido una palpitación. He sentido una palpitación. Cristian Toledo, ecuatoriano. No vamos. 3.500. Perfecto. Ecuatoriano y con barba rubia, eh. Puf, que puede salir mal aquí. La mayor promesa de Ecuador, gente. Aquí está. Por 0 euros. Fichajón. Otro A. Fichajonazo. Valor del jugador, millón y medio. Contra Young Boys. Es ida y vuelta, ¿no? Uh, hay nieve, tío. Me flipa. Vamos a jugar con nieve. Y bienvenido también, eh, Hardcox. Muchas gracias por el follow, amigo. Buen trabajo. La verdad es que es un muy buen follow. Creo que es de los mejores follows que has podido tirar tú en esta plataforma. Y este gol en contra te lo dedicamos. Te lo dedicamos. Te lo dedicamos, Hardcox. Bienvenido. Bienvenido al canal donde estas cosas pasan. Bienvenido. Dele, Dele Riquelme. Invente. Haga honor a su apellido. ¡Mano! ¡Vamos! Es imposible meter un penalti en esta mierda de juego. Qué bien, Pablo. Bucoco. Un animal, niño. ¡Otra vez! ¿Cuántas me ha parado este portero? ¿Pero quién es Joan Luigi Buffon? ¡Penal o algo! ¡Jodete, perro! ¡Vamos! ¡Coge la pelota! ¡Coge la pelota! ¡Coge la pelota! ¡Vamos! Coño, mentalidad de tiburón. A ver, espera. ¿Pechadoliz? ¿Está la gente diciendo algo de Pechadoliz o algo? ¿Sí? Si os ha ido el wifi o algo, en la cueva no tenéis internet ahora, ¿no? En la cueva no tenéis internet. La gente de chat ahora mismo sin internet. ¿Qué le pasa a Plata? ¿Qué le pasa a Plata? ¡Le está dando un ataque epiléptico a Plata! ¡Ataque epiléptico a Plata, gente! ¡Miren! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Se ha bugueado! ¡Se bugueó Plata! ¡Se bugueó! ¡La salsa choque! ¡Bailó la salsa choque, gente! ¿Pero qué hace? ¡No le he dado a despegar! ¡A despegar! ¡No le he dado a despejar, tío! ¡Eso es cesión! ¡Eso es cesión! ¡Pero nos callamos! ¡Como putas! ¡Nos vamos a callar como putas, además! ¡Robando! ¡Vamos a ganar a este equipo de mierda robando! ¡Robando! ¡Robando! ¡Dios mío! ¡Amo este juego! ¡Robando como perros! ¡Como sinvergüenzas! ¡Es este tu equipo o el mío, sí! ¡Ay, mierda! ¡Tengo que empezar a sacarlos de Helicorner! ¡Vamos! ¡Espérate, ¿quién ha marcado! ¿Quién ha marcado? ¿Quién ha marcado? ¿Quién ha sentenciado el partido? ¿Un tal Enzo Fernández? ¿Cómo están de callados ahora los haters? ¿Cómo están de callados, eh? ¡Toma, perro! Y encima te vas caliente Te voy a ganar y te vas caliente ¡Hostia, y que se levante! ¡Vamos! Partidazo Partidazo Simulamos esto de momento Es la vuelta, eh Vamos 4-3 Vamos 4-3 Es la vuelta y lo jugamos en casa No me jodáis No me jodáis ¡Vamos! ¡Enzo Fernández! ¡Uh, papá! A la cueva otra vez A mamarla A mamarla Pasamos de ronda Simulamos Rápido también Un al en el Betis Nos va a marcar seguro ¡Ah, pues no! 3-1 Gonzalo Plata Mucoco Y Mucoco Y ahora Fenerbahce No está Valencia ¿Sabéis qué? Creo mucho en este equipo Simulación rápida Porque luego tenemos la vuelta en casa Nos la jugamos ¡Vamos! Y me la voy a jugar A simulación rápida Simulación rápida Vamos Global de 5-2 Goles de Olaza Y plata Contra el Barça Nos da igual Simulación rápida ¡2-1! ¡A mamarla! Doblete de arroyo Doblete de arroyo Creo que es el canterano Que he metido así Que nos ha salido joyísima Ese chaval Simulamos rápido Creo en este equipo 1-1 Y la vuelta se decide en casa Nos la jugamos contra el Besiktas Gente Salimos a jugar No se ve una mierda Además Vaya colores de mierda Me han puesto Había que soñar ¡Mukoko! ¡Mukoko! ¡Qué golazo! Se cree Se remonta Se remonta seguro Se remonta seguro Vamos ¡Garnacho! ¡Vamos! 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 ¡La reconcha de la lora! Este es Pelé Este es Pelé Ahora ¿Qué hacen? No entiendo nada ¡No! ¡Me lo tapa la repetición otro! ¡Sí! ¡Mi portero! ¿Qué cojones ha hecho mi portero? ¡Sí! ¡Karma! ¡Karma por la del otro día! No lo pueden parar No lo pueden parar este hombre Bien pegado Uy Enzo ¿Qué intentaste? ¡Vamos! ¡Vamos! Somos finalistas Finalistas de la Conference League Disfruten Disfruten Porque el Real Valladolid va a jugar una final de Europa Impresionante el estadio Miren el estadio Garnacho El gol de la victoria de Garnacho La remontada Espectacular también ahí Gonzalo Mukoko Enzo Fernández Pablo Torre Los nuevos ídolos de toda esta afición Que hoy ha estado de 10 Increíble Nos vamos a la final Con una remontada épica En nuestro estadio Ante nuestra gente Vamos Mipucela Vamos campeón Mipucela Baja ¡Vamos! Baja Gracias por ver el video.